Hola, el día de hoy vamos a terminar de analizar el método de exploración de problemas, que si recuerdan consta de tres partes. Uno, identificación del problema. Dos, localización de obstáculos, para lo cual ya analizamos los principios de dirección de pensamiento y un método causal para analizar y comprender la conducta humana. Y el día de hoy nos vamos a enfocar a la selección de obstáculos, para lo cual revisaremos el área de libertad que tiene un directivo para seleccionar estos obstáculos en superables y en insuperables de acuerdo a las posibilidades que tenga el directivo de resolverlos. El primero de los principios de solución de problemas de Norman Mayer, recuerden que son nueve principios, hasta el momento hemos visto tres, hoy vamos a ver un cuarto principio. Y el primero, de hecho es el primer principio de Mayer, no lo hemos visto. Y nos dice que la solución exitosa de problemas requiere que el esfuerzo sea dirigido hacia el vencimiento de obstáculos superables. Necesitamos no enfocarnos en los obstáculos que no tienen solución, no tiene caso perder el tiempo. Si por ejemplo un directivo entiende que el problema de la baja rentabilidad de su empresa es por las altas tasas impositivas gubernamentales, poco va a poder hacer para resolver este problema. Pero si encuentra que el problema de la rentabilidad está más bien enfocado a la cantidad de reprocesos que estamos haciendo en la empresa porque estamos teniendo problemas con los procedimientos, ahí sí es un obstáculo que se puede vencer, que se puede superar. Y por eso es muy importante clasificar cuáles son superables y cuáles son insuperables. El puesto en sí otorga faculta al directivo para tomar las decisiones de acuerdo a la función que le está desempeñando. Sin embargo, hay aspectos que su propio puesto o la propia empresa limitan esta libertad. ¿Cuáles son estos aspectos? Uno de ellos, las propias políticas de la empresa. Las políticas de la empresa, de alguna manera, nos restringen en que hay aspectos que, por más que nosotros tengamos una muy buena idea para solucionar un problema, si es contrario a las políticas, no lo podemos aplicar. Otro aspecto, obviamente, es la legislación. Toda la normatividad que tiene nuestro puesto de trabajo y nuestra empresa nos impide tomar cualquier decisión, por muy acertada que ésta sea. Los convenios sindicales. Nosotros podemos estar seguros de que tenemos que tomar determinada decisión con algún grupo de trabajadores, pero si el convenio sindical no nos faculta y nos impide tomar esa decisión que sería la mejor para la empresa, no lo vamos a poder hacer. Los mismos procedimientos de trabajo de la empresa, por más que nosotros queramos, de alguna forma, resolver un problema contrario a los procedimientos normales de la institución, no lo podremos hacer. Y, finalmente, hay temas en que no nos podemos meter. Nosotros no tenemos ninguna experiencia de cuál es el software que tiene que comprar la empresa. Eso lo tienen que resolver los expertos. Son temas que requieren ser consultados y, en muchas ocasiones, ni siquiera con personal de la propia institución, sino con expertos, consultores, que vienen a asesorarnos en cuál es el equipo que tenemos que manejar. Voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. Yo puedo, puede ser que un familiar mío, vamos a decir mi hermano, sea el mejor prospecto para ocupar una vacante que tengo yo en una subdirección. Yo sé por sus estudios, porque lo conozco, porque conozco la empresa, que él va a ser un excelente trabajador en la misma. Pero la política de la empresa dice que ningún trabajador debe tener familiares en la misma. Por muy buena que sea mi decisión, no lo puedo ingresar. Vamos a suponer, de otra forma, vamos a suponer que esta persona no es mi hermano, que es un trabajador que viene conmigo desde otra institución. Y yo sé que él es el más indicado para trabajar en nuestra empresa. Sin embargo, hay un procedimiento de selección dentro de mi institución que impide que yo pueda recomendar y contratar directamente a una persona. Esta persona, por más que yo considere que es la mejor opción para ese puesto, tiene que pasar un proceso de selección y, en su caso, me lo asignarán al puesto que yo estoy requiriendo, pero siempre siguiendo el procedimiento de la empresa. Bien, y ahora que ya tenemos revisado todo el método de exploración de problemas, vamos a hacer un ejemplo de cómo se aplicaría y utilicenlo mucho para hacer diagnósticos dentro de sus empresas, de sus instituciones, ya que es un instrumento muy rico. Miren ustedes cómo vamos a aplicar el método. Vamos a hacer un formato en donde tengamos una columna que se referirá a la meta. La meta es lo que queremos alcanzar y que por algún motivo no estamos pudiendo lograr. Acuérdense que el método nos plantea también que tenemos que localizar los obstáculos. ¿Y dónde los vamos a localizar? En la situación, es decir, en el entorno del área o de la empresa y en las personas, en la conducta de las personas que laboran o que trabajan en esta área o en esta institución. Y acuérdense que no debemos de atender todos los obstáculos, sino debemos de atender solamente aquellos que son superables. Entonces vamos a poner una columna donde vamos a clasificar si son superables o si son insuperables los obstáculos que estemos encontrando. Y finalmente, vamos a enlistar todas las actividades que realizaríamos para vencer los obstáculos que nos están impidiendo llegar a la meta. ¿Entendido? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué les parece si iniciamos con una meta que sea de conocimiento y que ejemplifique el problema que en casi todas las instituciones tenemos? La meta podría ser mejorar la productividad de la empresa. Vamos a identificar primero, de acuerdo a nuestro método, los obstáculos situacionales. Y encontramos uno. Y lo anotamos. Procedimientos de producción inadecuados para los nuevos productos. Ahora, debemos de hacer una lluvia de ideas. Y acuérdense que las ideas irán fluyendo una a una. A veces serán de situación y a veces serán de organismo. Aquí me acaba de fluir una de organismo. Falta de capacitación al personal para elaborar los nuevos productos. Ese se lo señalaríamos con el número dos. Otro de organismo. Retraso en la llegada del personal del turno vespertino. Coincidencia de la entrada del personal del segundo turno con la salida de las escuelas de la zona. Le anotaríamos como número cuatro, pero en la columna de situación. Número cinco. Continuas fallas en el equipo. Como ven, este también es de situación. Y seis. Altos costos del equipo nuevo debido al tipo de cambio de moneda nacional con el dólar. También es de situación. Ah, espérenme. Nos falta uno de organismo. Que le vamos a anotar el número siete. Uso inadecuado del equipo de seguridad personal por parte de los trabajadores. Vean cómo va la pizarra. ¿Cuál es el paso que sigue? Exacto. Vamos a clasificar estos obstáculos en superables y no superables. A ver, el obstáculo uno es superable. Claro que podemos modificar ese procedimiento. El obstáculo número dos. También podemos capacitar al personal. Es superable. El obstáculo número tres. Retraso en la llegada del personal vespertino. Bien, vamos a analizarlo, pero yo creo que ese podríamos solucionarlo. Vamos a ubicarlo como superable. Obstáculo número cuatro. Coincidencia de la entrada del personal del segundo turno con la salida de las escuelas de la zona. Seguro que podemos modificarlo. Seguro que podemos modificarlo. Lo vamos a ubicar como superable. Cinco. Continuas fallas en el equipo. Desde luego, tenemos que tener a alguien que nos ayude a resolver estos problemas técnicos que estamos teniendo. Es superable. Seis. Altos costos del equipo nuevo debido al tipo de cambio de la moneda nacional con el dólar. ¿Es superable? Pues claro que no. No tiene caso que lo atendamos nosotros. Lo clasificamos como insuperable. Y el siete. Uso inadecuado del equipo de seguridad personal por parte de los trabajadores. Este es un obstáculo que es superable y que lo debemos de solucionar de inmediato antes de tener problemas mayores. Bien, pues ha llegado el momento de definir las actividades con las que vamos a solucionar los obstáculos que hemos ubicado para nuestro problema. El primero es procedimientos de producción inadecuados para los nuevos productos. Y aquí la solución que nosotros daríamos o plantearíamos sería la siguiente. Pues francamente tenemos que revisar el proceso de elaboración de los nuevos productos y corregir sus fallas. No hay otra. Esa es la tarea que nosotros tendríamos que realizar. ¿Qué es? Falta de capacitación al personal para elaborar los nuevos productos. Yo sé que tenemos sobreestantes y tenemos personal muy preparado. Vamos a seleccionar de este personal que está haciendo bien la tarea a instructores. Vamos a darles una actualización en el curso de formación de instructores y vamos a pedirles a ellos que hagan un programa para capacitar a todos los trabajadores en el procedimiento de los nuevos productos. Y vamos a seguir aplicando el método de Mayer, que es muy importante para dar soluciones creativas. Porque el obstáculo 3 y el obstáculo 4 tienen alguna relación. Miren ustedes, retraso en la llegada del personal del turno vespertino. Y 4, la coincidencia de la salida de las escuelas de la zona con la entrada del personal de la tarde. Estos, el 3 y el 4, los podemos solucionar juntos. Y vamos a dar una solución aquí creativa. Vamos a salirnos de lo habitual. ¿Qué pasa si cambiamos la hora de entrada del turno vespertino? ¿Qué pasa si corremos los horarios? ¿Lo podemos hacer? ¿Está en nuestro nivel? ¿Lo podemos plantear al consejo? Claro que sí. Entonces vamos a plantear que tengamos un cambio de horario que no afecte tanto el retraso en la llegada del personal vespertino. El 5 está más fácil. Continuas fallas en el equipo. Pues simplemente aquí ha sido un poco que a veces en las empresas tenemos lo que se llama ceguera del taller. Nos acostumbramos a que un trabajo anormal, un trabajo fuera de los estándares que debemos de hacer, se vuelva rutinario. Y ya no nos damos cuenta. Y por eso es que no hemos arreglado este equipo. Entonces vamos a reportar y vamos a darle seguimiento a que se repare el equipo y que detectemos las fallas y quede perfectamente bien para que el proceso no sufra o no interfiera con la realización de los nuevos productos. El 6, los altos costos del equipo nuevo debido al tipo de cambio de la moneda nacional con el dólar. Ya lo habíamos visto que este es insuperable. No lo atendemos. Lo dejamos pasar. No tiene caso que hagamos nada en este aspecto. Y ahora vamos con el 7, que es muy importante. Es el uso inadecuado del equipo de seguridad por parte de los trabajadores. El equipo de seguridad personal. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque es posible que los trabajadores estén cometiendo errores porque se sientan inseguros de sufrir un accidente. Y es obvio, si no están usando el equipo, pues es probable que ellos tengan miedo de tener algún contratiempo. Entonces vamos a revisar y vamos a exigir que todo el personal porte el equipo de seguridad que requiere para su trabajo. Correcto. Como pudimos observar en el ejercicio de aplicación, utilizamos muchos de los conceptos que hemos visto a lo largo del curso. Utilizamos la identificación de la meta. Ubicamos los obstáculos que nos están impidiendo llegar a la misma, tanto en la situación como en el organismo. Inclusive buscamos ideas fuera de lo habitual. ¿Se acuerdan cómo ligamos la llegada del turno vespertino con la salida de las escuelas de la zona? ¿Y qué solución dimos? Dimos una solución mucho más creativa. Y respetamos el área de libertad del directivo para la toma de decisiones. Y hoy tenemos seis actividades que nos van a permitir llegar a esa meta. Es decir, hemos explorado lo suficiente un problema para lograr asegurar que la solución del mismo tenga un buen resultado. Nos vemos en el siguiente video que les va a gustar mucho.